Y de tanto que me la mencionabas, hasta su nombre me aprendí Ella no sabía nada, pero con lo que hablaba con eso la describí Y de casa con ella me fui, te lo advertí Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes enfermizos Son los que tienen lo nuestro en el piso Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes enfermizos Son los que tienen lo nuestro en el piso Y se pelea que pelea sin yo a ti hacerte na' Por lo mismo ya me tienes la mente adrenada' Espero que después de esta no llames ma' Porque tu vuelta con otra se va y la que tú me mencionabas La que tú machacabas yo no le metí Y no importa que pase el tiempo la puedo ver en tu cara todavía está mordido Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes enfermizos Son los que tienen lo nuestro en el piso Yo te lo dije que no me lo mencioné Que con ella no tenía intenciones Y tú con tus peleas y con tus celos Ahora ella me lo hace como se supone Me cansé de tu desconfianza y todos los problemas Yo te dije si juegas con fuego tú misma te quemas Me cansé de tu desconfianza y todos los problemas Yo te dije si juegas con fuego tú misma te quemas Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes enfermizos Son los que tienen lo nuestro en el piso J. Wille, J. Wille Santo Niño Dímelo, Igro Flow Music Dynami Records Dímelo, Igro Lostrad La voz más bonita, baby